La preocupación actual gira en torno a la princesa de Cales, especialmente después de su reciente aparición en el servicio de la iglesia, donde tomó una decisión drástica. Es relevante mencionar que el príncipe William y su esposa son visitantes habituales de su finca de 00 Acres en Royaldade, donde han pasado cada verano desde su matrimonio en 2011. A pesar de las actividades familiares aparentemente normales, los rumores sobre problemas en la monarquía británica han estado circulando, con la salud del rey Carlos I en declive, lo que afecta la capacidad de la familia real en un momento crucial. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Se ha especulado mucho sobre posibles cambios radicales en la vida de la princesa y su esposo, incluyendo la posibilidad de mudarse a una residencia distinta. Esto ha generado controversia, especialmente en relación con el príncipe Andrew, cuyo equipo de seguridad se verá reducido, lo que ha sido motivo de debate. Existen rumores sobre las verdaderas intenciones del rey Carlos, incluida la posibilidad de que desee que Andrew se mude para dejar espacio a Camila en el futuro. Mientras tanto, el príncipe William ha estado trabajando en una visión para modernizar y racionalizar la familia real, reduciendo el número de miembros trabajadores y manteniendo una monarquía más eficiente. Esto ha generado tensiones en la familia real, con decisiones estratégicas que buscan distanciar al controvertido príncipe Andrew y asegurar la relevancia de la monarquía en el siglo XXI. Además, el rey Carlos ha tomado medidas para hacer que las residencias reales sean más eficientes y adecuadas, lo que ha generado preocupaciones y tensiones adicionales en la familia real. La incertidumbre y las decisiones estratégicas están influyendo en la estabilidad y el futuro de la monarquía británica, mientras que el príncipe William permanece firme en su posición, influenciado por su visión de un futuro modernizado para la realeza. El panorama actual de la monarquía británica es complejo, con desafíos y cambios que afectan a todos los miembros, desde el rey Carlos hasta el príncipe William. Los eventos recientes han generado controversia y preocupaciones sobre el futuro de la institución real, mientras que las decisiones estratégicas y los rumores continúan afectando el equilibrio interno de la familia real.